Y también el Tribunal Supremo Electoral ratificó la cancelación del Partido de Conciliación Nacional luego de que la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenara la cancelación de dicho partido. La decisión fue tomada con los votos de los magistrados Julio Olivo, Ulises Rivas Sánchez, Guadalupe Medina y los suplentes Rubén Meléndez y Carlos Rovira. Entonces el día de ayer lo único que hicimos fue ratificar una orden, si usted quiere, de sala de lo contencioso administrativo que atacaba un proceso o un acto administrativo imperfecto que se había realizado por el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, con esos cuatro votos, algo así como que se ratificaba la cancelación de este instituto político. Además de que también se ratificó la cancelación del Partido PP, que también era un proceso histórico que se venía llevando y hay varios actores políticos que yo no me voy a referir a ellos, sino que solo al caso en concreto.